TV, C, D, Deportiva, online. Este domingo, diez de abril, continúan las emociones de la segunda B de Linafa, Polideportivo de Dulce Nombre, diez de la mañana, Asociación Deportiva Lancaster, recibe al Torino FC. Entrada general, dos mil colones, total, asista y apoye a tu equipo de preferencia, y vívalo, disfrútelo, a través de TV, C, D, Deportiva, en vivo, desde el Polideportivo de Dulce Nombre, y en las diferentes páginas de sus equipos. ¡Te esperamos!